Hola amigos, hoy vamos a preparar una receta estupenda, una de esas recetas tradicionales que nos va a venir genial porque se prepara rapidito y están deliciosas. Hay infinidad de maneras de preparar esta receta, yo hoy voy a preparar la que en casa hacemos y que nos gusta tanto. Se trata de unos riquísimos huevos al plato o huevos a la flamenca. Para preparar esta receta ya tengo aquí los ingredientes que voy a necesitar, así que toman nota. Para cuatro personas vamos a utilizar cuatro huevos, dos patatas medianas cortadas a cubitos, 200 gramos de guisantes, un diente de ajo pelado y picado muy menudito, media cebolla picada a menuda, 150 gramos aproximadamente de chorizo también picadito y una taza de tomate frito, a ser posible casero, de buena calidad. Podéis utilizar también un tomate frito comprado, pero yo os aconsejo que si es casero va a estar mucho más rico. Pondremos un poquito de aceite de oliva virgen extra y sal. Con estos ingredientes vamos a preparar una receta estupenda y en este caso yo voy a utilizar un recipiente de barro porque lo voy a servir a la mesa directamente en él y va a quedar muy bonito, aunque podéis utilizar el recipiente o cazuela que vosotros tengáis en casa. Así que manos a la obra y vamos a comenzar a cocinar. Acabo de poner una olla al fuego con un poquito de sal y cuando comience a hervir vamos a poner nuestros guisantes porque estén congelados o sean frescos. Hay que cocerlos durante unos minutos. Vamos a esperar a que rompa el hervor y esperaremos a que cuezan durante tres minutos. Cuando hayan cocido esos tres minutos los vamos a pasar a un bol que tengo con agua fría y un par de cubitos de hielo para cortarle la cocción. También tengo aquí una sartén en la que he puesto abundante aceite para freír nuestras patatas. Ya tengo el aceite caliente y vamos a ir añadiendo las patatas. Le ponemos una pizquita de sal y ahora las vamos a cocinar hasta que estén blanditas. Ya han pasado los tres minutos y ya tenemos nuestros guisantes cocidos. Así que vamos a ir sacándolos del agua hirviendo y los ponemos en el bol con el agua bien fría. Aquí los vamos a tener un par de segundos y ya los sacamos y los dejamos bien escurrir. O que escurran muy bien. Una vez que ya se han enfriado los hemos dejado unos segundos a que se enfríen. Los ponemos en un colador para que se queden muy bien escurridos. Las patatas ya las tenemos bien hechas, quedan blanditas y deliciosas. Las vamos a escurrir muy bien del aceite y las reservamos en un recipiente. He retirado parte del aceite de freír las patatas y he dejado solo un poquito en el cual vamos a sofreír un poquito el ajo. También tengo que deciros que ya tengo el horno precalentándose a 200 grados con calor arriba y abajo. Y una vez que el ajo ya esté un poquito sofrito, le añadimos la cebolla. Le vamos a poner una pizquita de sal y la vamos a pochar muy bien hasta que esté blandita. Ya tenemos la cebolla bien pochadita junto al ajo y le vamos a incorporar la salsa de tomate o en este caso el tomate frito. Lo mezclamos muy bien y dejaré cocer durante un minuto y ya tenemos nuestra salsa lista. Ya tenemos la salsa de tomate lista y la vamos a poner en el fondo de nuestra cazuela. Retiramos la sartén, la repartimos muy bien por el fondo de la cazuela. Vamos un meneíto para que se quede por igual. Le vamos a repartir las patatas fritas por encima procurando que se queden bien repartidas que así todo el mundo pille la misma cantidad de patatas. Ya la tenemos bien repartida y vamos a repartir también los guisantes. De las cantidades siempre vamos a poner al gusto, siempre al gusto de nosotros mismos. Pero a mí personalmente o a nosotros nos gusta que tenga bien de guisantes. Lo vamos a repartir también. Y por último vamos a repartir el chorizo. Se puede poner en rodajas, lo podemos dejar a trocitos pequeños. A mí personalmente también me gusta más troceadito todo porque así se reparte mejor. Y si nos apetece también le podemos poner un poquito de jamón serrano. Esto es como el café, que cuanto más azúcar más dulce está. Pues según lo que le pongamos estará así de bueno. Lo repartimos muy bien. Y ahora le vamos a poner los huevos. Yo le voy a poner solamente en un principio las claras porque me gusta que las yemas se queden caldosizas. Y si se las pongo desde el principio la yema se va a cuajar por completo. Entonces lo que yo voy a hacer va a ser poner en el mismo cuenco del chorizo, como va a ir todo. Voy a separar la yema de las claras. Y tengo unos pequeños boles en los que le he puesto una gotita de aceite y lo he restregado muy bien con las manos. Y ahí voy a depositar la yema. Y el aceite va a impedir que se quede pegado al cristal para que luego podamos sacarla perfectamente. Vamos a ir colocando la clara de huevo. Y le vamos a hacer lo mismo con los cuatro huevos. Y ya ponemos la última clara. Y como el horno ya lo tenemos precalentado a 200 grados, vamos a llevar nuestra bandeja a hornear por espacio de 7 minutos. Cuando pasen los 7 minutos la voy a sacar y le voy a incorporar las yemas. Acabo de sacarlo del horno que han pasado los 7 primeros minutos y mirad que aspecto van tomando ya. Vamos a hacer un pequeño agujerito en la clara y vamos a depositar la yema. Así. Lo haremos igual en las cuatro. Le vamos a poner una pizquita de sal sobre cada yema y los vamos a llevar otra vez al horno o por espacio otra vez de otros 7 u 8 minutos. Los dejaremos hasta que veamos que ya la clara está bien cuajada. Nuestros riquísimos huevos al plato o huevos a la flamenca ya los tenemos listos para servir. Quedan deliciosos. Os los recomiendo, probadlo. Os va a encantar. Si os ha gustado mi receta ya sabéis suscribiros, dar a me gusta y compartir. Nos vemos en mi próximo vídeo. Os espero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!